Hola chicos y chicas, aquí estoy como os había prometido con el primer capítulo en el que os voy a mostrar la arena 1 de los juegos del hambre y como veis no estoy solo, estoy con Hace Solano y mis iguales que están ahí haciéndose cochinadas. En fin, sin comentarios, vamos para allá, vamos a la arena 1, salto, mis iguales, vamos por el ascensor que es más rápido, bueno, os comenté lo del ascensor, están haciendo deporte ellos, planta 0 no, planta 4, luego que estamos gordos. Es que yo no estoy gordo, qué chorrada dices. Vale, vamos allá, aquí en la última planta, desde la que el otro día grabé, aquí está la arena 1. ¿Qué pasa? Ah, vale, ya bueno, está in game, quedan dos personas, cuando se libre la arena, vuelvo a grabar y os lo enseño hasta ahora. Todavía no se ha librado la arena 1. Bueno, PJ, saluda, va a participar con nosotros. Bueno, pues ahora volvemos en cuanto se libre la arena 1. Bueno, ya estamos aquí, en la arena 1, como veis, es una habitación con una cuna de niño, escritorio, bueno, sí, cama, etc. Vale, os comento, para votar, para que empiece el juego, lo que hay que hacer es pulsar la tecla T, darle a la barra y poner SG, bote. Sí, tú debes votar, sí, otar, sí, me enseñaste, otar, sí. En el caso de que queráis iros, sin llegar a jugar o jugando, le ponéis SG, leabe, ¿vale? Y de esa forma podréis iros de la arena. Así que bueno, después de decir esto, y ya que yo ya le he dado a bote y ya puesto que game already, oh no, estar... Eh, game starting en 10. Tú me enseñaste a besar, otarfi, pero te dije que no, otarfi. Vale, ahí va. Eres feo y hueles a moco, otarfi. Eh, si estamos, tío. Eh, 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 justo, ahí hago justo, mira. Oh, Iron Sward, sí, señor. Joder, pero tú, ¿cómo lo haces? ¿Te compras a los que hacen el juego o qué? Vale, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? ¿Dónde estáis? No sé, no sé, no me he decidido tarde. Quedamos en el foto. Otarfi, tú me enseñaste a besar. Estoy con PJ, que no se mueve, PJ no se mueve. Sí, me estoy moviendo. No, estás bugueado. Estás en el mismo sitio. Estás bugueado. Con mis iguales yo, yo estoy con mis iguales. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, vale, ¿qué tenéis? ¿Qué tenéis? Quisiste besarme, otarfi. ¿Estáis detrás vuestro? Te dije que no, te dije que no. Necesito... Deja de cantar, señor, esto es serio. Deja de cantar, pesao. Necesito algo, que no tengo ni una espada. Decidme que tenéis una espada. Yo si quieres, te doy el palo si quieres. Sí, el palo ya me han dado, ya. Otarfi, me están pegando. Me están pegando con la espada de oro. Pues ven aquí. Ven hacia aquí. Ven hacia aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde? Solano, Solano, Solano. Debajo de la cama, debajo de la cama. No sé a quién os estoy pegando yo. No os juntéis, hombre. No te juntes, Borja. Si os pego yo, no te juntes. Ahora. Darme una espada. Darme una espada, que no tengo nada para defenderme. ¿Y por qué me has quitado tú todo? Míralo, mira que le mato. Uf, qué ganas de matar. Mis iguales, por favor, dame algo. Dame todo. Tengo cosas, tengo cosas. Dame, dame algo. ¿Tenéis comida? Sí, tengo comida. A ver, Tarfi. Necesito. ¿Dónde estás, Tarfi? Aquí, detrás tuyo, detrás tuyo. Dame espada mínimo. Vale. Sí, tengo espada aparte. Toma. Vale, con esta me vale. Y necesito, si tienes, casco. Casco, vale. ¿No tendréis algo mejor que de tela? Por saber. Tengo pies de hierro. Vale, pues pásame. Ah, no es lo que tienes, es lo que tienes. No, pero que yo no tengo de hierro. Por dame a mí, por dámelo a mí. Ah, de maya, eso sí. Ah, de maya, sí. Toma, Raúl. Vale. Vale, creo que PJ ha muerto. No. ¿He muerto? Pues no sé. ¿Dónde estás? No sé. PJ está ahí. Míralo. PJ, no te mueves, tío. No, es que es eso, estoy. Yo sí me estoy moviendo, pero no funciona, no me funciona. Te voy a hacer, te voy a hacer, por favor. Lo mataos. Sí, matémosle. No puedo matarle. ¡Eh, eh, que me estoy dando a mí! Vale, ya está. Le bata yo. Vale. Era necesario, era necesario. Sí, sí. PJ, lo siento. Ha sido por hacerte el favor. Nada, en los cofres no hay nada. ¿Tenéis comida o algo? Yo necesito un palo. Un palo me vendría que te pasas. No hay mesas. No hay mesas de crafteo. Vale, pásame, pásame un palo. Y ahora necesito una mesa de crafteo. Que no hay, te estoy diciendo en esta pantalla. No, no hay. Eh, estoy viendo un ID que tiene toda la armadura de oro. Pues vamos a por él. A por él directamente. Vamos para allá. Oye, pero ¿tenéis comida? Para que se me... ¿Coman bien los corazones? Sí, toma. Solo necesito un muslo de pollo. Así que con una manzana me vale. Toma. Borja, estás contra el de oro. ¿Dónde? Hostias. Dale, viste. Ya estás tuyo. ¿Y cómo corre el gallino? Está abajo, está abajo, está abajo. Pero atacarle, eh. Atacarle que yo no puedo con una mierda de espada de... Sí, hombre, ha huido. Lo voy a salir yo. Se está subiendo a la mesa. Baja aquí, Lenasta. Baja. Toma. ¿Sabéis quién la ha matado, no? ¿Sabéis? ¿Sabéis quién la ha matado? Quedan otros dos. Joder, Klexhox, with espada de madera. Joder, con una mierda de espada de madera. Y lo peor es que no tenía ninguna espada, el tonto de él. Bueno, tonto, que igual es muy majo. Ah, tonto. Ah, me caí. Esta está siendo una partida por separado, chavales. No, lo que pasa es que... Uh, tenga, tengo una espada de oro, me sobra. Vale. No, falsa alarma, falsa alarma. Es que necesito una... Necesito una mesa de crafteo. ¿Por qué tienes? Para hacer una espada de oro. Uh, qué hostia. Oh, papá. Papá. ¿Por qué no me quieres? Bueno, yo estoy haciendo aquí parkour. Jonathan, te echo de menos a mi amor. El me está pa' lo hondo. Lo que hay que aguantar. Jonathan, ¿dónde estás? Estoy aquí. Mira, mira para atrás. Estoy aquí, en el otro lado. A tu derecha. Si estás todo de oro, cabrón. Joder, es que he matado a uno. Borja, te mato, te voy a matar. Cuidado, date la vuelta, que estás contra uno. Oh, eres tú. Anda, un botón. Un botón. Que no sirve para nada. Genial. Tenemos a uno en medio de la pantalla. Y tiene la espada de oro. Así que casi que igual atacan los otros, ¿no? Vale, vamos los tres, vamos los tres. Y yo no estoy de oro, todo. ¿Dónde has visto tú que yo esté de oro entero? Si me falta el pantalón. Casi todo. Bueno, eso. ¡Murió! ¿Eh? ¿Qué la...? Va, se ha caído. Es que me voy a cagar en su raza. Míralo. Venga, tío. Es una forma... Venga, lo estoy matando y se tira. Es una forma de no darte los puntos. Sí, sí. Toma, Tarza, una espada de oro. Vale, pásame. ¿Dónde estás? Tírate. Aquí, tírate. Muy bien. Toma. Gracias. Mirar a ver... ¿Quién está haciendo el sonido ese? No sé, pero se oye toda la radio. Uy, toda la radio, toda la tele. Usted es Borja, desvijo. Quien tenga la tele que la apague. Vale, vamos allá. ¿Cuántos quedamos? También puedo mutearle. Cuatro, creo. Nosotros tres y otro. Sí. Iron Clank. Iron Clank. Eso suena que tiene... La que tengo yo. Le he visto, le he visto. Eso suena la que tengo yo. Le he visto. ¿Dónde? ¿Dónde? Creo, a menos de que se esté siguiendo. A ver, pararos. Sí, sí, le he visto. Está en el lateral. Está allí, míralo. Está encima de la cama esta. Eh, que baja, que baja. Ven. Oh, no tiene espada. No le veo la espada. Sí, sí. Tú dame de esto, que yo te voy a dar otra cosa. Ya la ha muerto. Bueno. Bueno, chicos. Pues vamos a hacer una cosa. A la de tres nos matamos. Una, dos y tres. Eh, tú, tú, tú. Que eso no vale. Eh, que no vale, cabrones. Que no. Seréis cabrones. Que Borja me está pegando antes de empezar. No vale. Pero ¿qué me has pegado por detrás, hijo de puta? ¿Qué va? Ha sido una ilusión ráutica. Anda, ¿y tú qué? Mierda de Borja. Estoy equipándome con cosas y me empiezas a pegar. ¡Buah! Te mato. Te mato, Tarci. Te mato. Espera, espera, un poco. Encima de que te he salvado. ¿Qué me has salvado? ¿Qué me has salvado? ¿Qué me has salvado? Tarci, quiles mis iguales with gold sword. Sí, sí, es que es un cabrón. Pero he matado a mis iguales. No a ti. A avisar. A mí alguien me estaba pegando. Pero eran mis iguales. Que yo te he vengao. Pero eso me me estabas pegando tú. Vale, Solano, ya verás el vídeo. Ya verás como el que era, era él. Yo le estaba por detrás, te estaba por detrás defendiendo. O sea, qué cabrón el... Venga tú. Venga tú, pero si luego sal... Vale, ya verás cuando salga el vídeo. Ya verás. Ya verás cuánto salga. Y volverás a poner troleada a Fesolano. ¡Qué cabrón! Vale. Chicas y chicos, los que lo estéis viendo, vais a ver la pedazo de mentira que está haciendo mis iguales. Eres un cabrón, Jonathan. Siempre igual, tío. Bueno, chicos, pues vamos a hacer una cosa. A la de tres nos matamos. Una, dos y tres. Tú, tú, que eso no vale. ¡Eh, que no vale, cabrones! ¿Que no? ¿Seréis cabrones? Que Borja me está pegando antes de empezar, ¿no vale? Pero que me has pegado por detrás, jo puta. ¿Qué va? Ha sido una ilusión lógica. Anda, ¿y tú qué? Mierda de Borja. Estoy equipándome con cosas y me empiezas a pegar. ¡Qué hijo de puta era Tarci! ¡Ah, te mato! Siempre igual, tío. Ah, que ya estamos en medio de una pelea. Claro, la pelea seguida. He ido esperándote, joder. Me han matao. ¡Hace Solano! ¡Uuuh! ¡Peraala! Segunda, segunda, segunda. ¡Bien, bien! Será posible. No te jode, Jonathan. Es que eres más tonto. Es que tú le vas a ganar. Es porque tenía la espada. Porque tiene la espada de hierro. No puede ser. Bueno, chicos y chicas. Aquí os dejo. Este es el final de la arena 1. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que te voy a sacar el culo. Anda, baja, baja. ¿Dónde estás? Estoy detrás tuyo. Ahí. Aquí tenéis al vencedor. ¡Vencedor! Será posible. Pues nada, aquí os dejo. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis, suscribíos si queréis ver todas las arenas. Y si queréis ver el resto de vídeos. Así que... ¡Adiós!